No hay barreras que me impidan construir Ese amor que imaginamos Aunque el mundo no te quiera junto a mí Nunca podrán separarnos No dejemos que nos panele vida Nadie entiende que por ti doy la vida No desveles ese amor Y te pido por favor No le confieses a tus padres ¿Quién soy yo? Dirán que no soy bueno para ti Mejor mantelo a lo cantado entre los dos Si ellos no saben tú serás feliz Que no soy bueno y que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor mantelo a lo callado entre tú y yo Si ellos no saben tú serás feliz Mejorو Gracias por ver el video.